Rusia declaró emergencia ecológica por 15 incendios forestales que han atacado los montes urales y las llamas se han extendido, se han ido extendiendo por la región central de aquel país. Elementos de emergencia forestal han estado luchando para sofocar las llamas por más de una semana. Siberia es una de las regiones más afectadas debido a una onda de calor que está atravesando esa zona. Al sureste de Moscú, los bomberos lograron escapar de un anillo de fuego. Estas son las imágenes impactantes y terribles. Esto está ocurriendo en Rusia. Juan Carlos, la información. Eso ocurre en Rusia, en California. No, 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 el cambio climático verdaderamente preocupante. Gracias, Janet.